Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos, soy el del canal de Acción Cine. Un día más un nuevo unboxing, en este caso, de una película que muchos decían que no iba a hacer nada de dinero, y ya van por dos y camino de la tres. Increíble, de verdad, fue una de las grandes sorpresas para mí. Yo esperaba que tuviera éxito, pero no el éxito al rodeador que tuvo Jumanji, ni su secuela. Que se esperaba que, al ser una secuela, ya la sorpresa inicial se ha perdido. Las secuelas suelen hacer bastante peor taquilla en Estados Unidos, pero luego crecen en el mercado internacional. Dio lo mismo, la película dio un rendimiento magnífico en navidades, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de este año y el año pasado. Y que ahora nos llega, pues, con su versión en 4K y su versión en Steelbook. Y aquí vamos a hacer el unboxing. Mientras, en breve os enseñamos el 4K, tanto la calidad de imagen como los extras, muchos que contiene. Aquí vamos a enseñaros lo que es el diseño del Steelbook. Que, como en la versión anterior, lo que pasa es que en la anterior, acordaos que sacaron un Steelbook solo 4K. Y aquí han sacado un Steelbook de la colección y, al mismo tiempo, este Steelbook limitado, metálico, con un diseño muy simpático. A mí las dos películas me hicieron bastante gracia. Creo que son lo que son, no intentan engañar a nadie. Creo que son un buen homenaje a la película original. Y que cambian la regla lo suficiente para una nueva generación y para que esa nueva generación disfrute con las aventuras de 4 personajes bastante tarados. Con unas ganas enormes del reparto de reírse de sí mismos. Aquí sumando, además, a Danny DeVito y Danny Glover. Ese es el arte interno. Y, lo he dicho, bastante bonito el diseño exterior. Bastante simpático, divertido. Una película cine familiar que creo que consiguió enganchar a la audiencia más joven. Y por eso fue el taquillazo que fue la segunda película también. Y ahora, pues seguramente preparando ya la 3, que llegará lo mismo en un par de años. Depende de la agenda de Dwayne Johnson, que es quien ha hecho posible esto. Esto, nadie ha dado un duro por ello y fijaos, ahí lo tenéis. Y, lo he dicho, en un momentito vamos a por el 4K. Y le echamos un ojito a la calidad de imagen, los extras y todo eso. Hasta ahora. Muy buenas de nuevo, amigos y señores del canal de Acción Cine. Seguimos con el unboxing, o con la review, mejor dicho ya, de Jumanji, el siguiente nivel, Jumanji Next Level. Que hemos visto ya el Steelbook, que lo tengo por aquí. Y ahora vamos a pasar, primero vamos a revisar el 4K, que está aquí. Ahí lo tenéis. Y vamos a ver qué es lo que encontramos, a ver si tiene algún extra, a ver si... Sobre todo a ver qué tal la calidad de imagen, escenas y película. No tiene ningún extra dentro del disco de 4K, pero podemos ver en esta secuela. Podemos considerarla la tercera parte, o la cuarta parte en realidad. Porque Zatura ya era la secuela de Jumanji en cierta medida. Todo es muy confuso. Como siempre os digo, la gente de Sony suele currárselo muchísimo a la hora de los 4K. La calidad de imagen... Se nota un montón y creo que es un acierto completo. Y creo que aquí se puede ver. Fijaos la densidad de los colores. Quizá un poco saturado, un poco excesivamente saturado. Quizá tenga que mirar la tele, por lo menos en esos verdes. Pero aquí en el desierto es una pasada como luce. Así que, como siempre, chapo por el trabajo con el 4K. A mí la película me pareció más que simpática. No sé cuántos fans de la original me darán por decir esto. Sé que los fans de la original no son muy allegados. Voy a aprovechar de nuevo la iluminación para intentar enseñar bien la carátula. Ahí, mejor. Sé que los fans de la original no son muy allegados a las dos nuevas. Pero yo creo que son muy entretenidas. Que son películas para pasar el rato. Y que se han convertido en dos fenómenos de taquilla increíbles. Que quizá nadie esperaba, pero que... Ojito, ¿eh? Y por supuesto, que en algún momento dado tendremos la tercera entrega. Como no podría ser de otro modo. Me vas a meter trailers. No, genial. No entra con trailers, sino que directamente pasamos a los contenidos extras. Tomas falsas, empezamos. Os recomiendo enormemente las tomas falsas de este disco. Cinco minutos y medio, como hay bastante largas. Entre los de varios, de Kevin Hart. Las bromas entre Dwayne Johnson y el propio Kevin Hart. Jack Black, haciendo de Jack Black. Karen Gillan, que la pobre a veces parece la única adulta en el set. Con este grupo de críos adultos con el que trabaja. De verdad, es muy recomendable, muy divertido. Y os vais a echar unas buenas risas. De nuevo, si os gusta la película, evidentemente. Si no, a lo mejor la odiáis un poquito. Pero bueno. Otra de las cosas, y creo además de las más interesantes. Es cambio de cuerpo ajustado al personaje. Que es, se repaso a cómo... A lo que implica. Cuando ellos entran en el juego y son otra persona. Pero, de nuevo, en esta hay un juego de quién es quién. De cambios respecto a la primera. Yo no soy el que era. Ahora soy uno nuevo. Entonces, da la opción de que los actores jueguen con más de una personalidad. Durante la película. Creo que eso es muy divertido. Y creo que lo explica muy bien cómo es. O sea, cómo se fijaban sus contrapartidas en el mundo real. Para ir cambiando cosas y que fuera, de nuevo, eficaz y reconocible. Y creo que es reconocible. El reparto reuniendo al lenco. Apenas cuatro minutitos. De nuevo, esa importancia que tiene el que trabajen con los actores del mundo real. Entre comillas, evidentemente. Y sus avatares. Son solo cuatro minutos. Es una pena porque creo que son los dos en los que más material podían meter. Y creo que más interesante resultaría. Y más divertido incluso. Este es más sobre la creación y el subir el nivel. Aumentar las... Subir las apuestas. Respecto a la primera, para que la película sea más grande. Más efectiva. Más espectacular. Más divertida. Bueno. Todo lo que se quiere siempre con una secuela. Y que aquí realmente... En cierta medida sí es verdad que es más grande. Lo que sí se notaba es que estaba un pelín apresurado. Respecto a la original. Por eso creo que... No es del todo redonda, pero tampoco lo era la original. Aquí son... Creo que en la primera... En el primer disco, en la primera película, también había algo similar para ver cómo habían creado estas escenas por ordenador con los animales digitales. Que es la de las avestruces y la de los mandriles en este caso. La de las avestruces es muy visualmente enorme y tal, con el desierto y todo eso. Ahí tenéis al productor Girán García, uno de los socios habituales de Dwayne Johnson. Ahí tenéis cómo se hizo esta escena. Jake Kasdan, el director y guionista de la película. Y la segunda, que es la de los mandriles. Que creo que es... Creo que visualmente es más interesante. Por el juego de las lianas y demás. Aunque evidentemente tiene... Truco, como todo en esta película. Tiene truco y más digital. Pero creo que es muy efectiva. Creo que los bichos dan miedo. Recuerdo algún niño saliéndose de la sala, incluso. Y es una de esas escenas por las que merece la pena. Y son 12 minutos en el diseño, desarrollo, efectos visuales de esas dos escenas. Más los 13 que ya hemos visto son 25. Más los otros 10 del reparto, más o menos, son 36. 41 con las escenas eliminadas, más o menos. Nos estamos yendo a 40 y pico minutos. No está mal. Podría estar mejor. Ahí lo tenéis. A este buen hombre, haciendo los jingles. Este breve, por si os hace gracia, os va a hacer mucha gracia. Y si no, os va a parecer una tontería enorme. Pero de nuevo, son dos minutos y poco. Ya estamos en 43. Acuafina. Ya sabéis que a mí, Acuafina, no soy muy fan de ella. Aunque creo que en esta película, sobre todo cuando imita a cierta persona, está muy bien. Pero creo que le falta todavía madera de actriz. Le faltan hechuras para convertirse en actriz, actriz. Creo que tiene mucho de cómica, pero no de actriz. Y se nota sobre todo, por ejemplo, en Ocean Shade. Es un sitio en el que está rodeada de... Y se nota bastante. Es todo muy exagerado, muy histriónico. E incluso en papeles más contenidos, pues... Confesiones de la APN. Jürgen el Brutal. Esto es muy grande. Pero de nuevo, tiene que gustaros todo este universo, lo que están creando. Y aquí las bromas y parodias de lo referente a Juego de Tronos, que había más de una y más de dos. Y esto es, pues, ¿por qué es Jürgen el Brutal? Es el gran villano de la película. Estamos ya casi en los 50 minutos. Y lo malo es que algunos de estos, como este de Crecer, es solo un minutito. Es con los cambios y demás. No exploren lo suficiente. Y se nota que, evidentemente, al final es un producto para toda la familia y para que los niños estén con el Blu-ray, revisando los extras y riéndose a gusto. Y los fans. Y ese es el gran cambio. Es como este. Tener novela, solo un minuto. Es divertido. Es hay que verlo con audio. ¿Vale? Cuando lo veáis con audio será más gracioso. Pero al final son todos más o menos lo mismo. Truco o trato. Todos son más o menos similares. Este es el más curioso porque es una previsualización. Las previsualizaciones, si os gusta saber cómo se hace el cine y ver cómo se crean las películas desde dentro. Y ver esto que cada vez es más habitual. Lo que antes se hacía todo con Story Wars. Ahora cada vez se confía menos en Story Wars. No hay apenas Story Wars. Y todo se pasa a la previsualización. Que es esa forma de analizar la película. De ver cómo quedaría la película. Planificación, luz, contraste, movimientos de cámara. Ahora desde el punto de vista de un ordenador que ha generado las escenas. El personaje generado por ordenador de Dwayne Johnson da mucho miedo. Es muy creepy. Muy, muy creepy. Pero son muy interesantes de ver. Son 10 minutos más. Nos vamos a más de una hora de extras. Y sirven para entender cómo se crea una escena. Y luego el parecido que tiene. Porque hay cosas que luego hay que cambiar y que no funcionan del mismo modo. Así que hay que modificarlas respecto a lo que hemos visto. Fijaos ese Kevin Hart de ordenador. Es magnífico. Y estos son los extras. Como he visto es más de una hora de material adicional. Creo que está bastante bien. Podría tener más evidentemente. Pero una hora creo que está bastante bien. Y creo que la película es bastante entretenida. Creo que no pretende más de lo que realmente ofrece. Y por eso yo pienso que merece la pena echar un vistazo. Sobre todo para los más jóvenes de la casa. Evidentemente no creo ni quiere ni pretende sustituir al original. Ni a la anterior. Ni siquiera a la primera parte de la nueva saga. Así que poco más que hay ahí sobre ella. Sobre esta edición. Como habéis visto en 4K. Y también el Steelbook. Que ya hemos enseñado. Que habéis visto en la primera parte del vídeo. Y mientras yo os enseño la revista. Que ya la tenéis en el kiosco. Con estas dos portadas. ¿De acuerdo? La portada doble de Mandalorian. Y de Vida Negra. Para que la veáis en el kiosco. Para que disfrutéis de ella. Con un montonazo de artículos. Con muchísima televisión. Y muchísimas exclusivas este mes. Con las fichas. Con todo lo habitual. Y poco más que decir. Le dais al like o suscribir. Nos contáis lo que queráis. Y nos vemos en la próxima. Adiós.